A esta yegua la bautizaron como la presumida y tiene una característica única, al escuchar algo que le parezca gracioso, se pone a reír. Su dueño la entrenó para que pueda contestar cualquier pregunta y sonreír si la respuesta lo amerita. ¿Só feliz, presumida? ¿Y cómo lo demostrás? Tiene 15 años y desde pequeña es muy sonriente. Para sacarnos de duda puede comunicarse moviendo las patas para que todo quede bien claro. ¿Presumida usted está preñada? Sí. ¿Cuántos meses usted tiene? Cuatro. Solo hacemos alguna seña, no le presiono nada, no la castigo y ella lo hace de una manera naturalmente. ¿Y lo hace con todo el mundo? Lo hace con todo el mundo, con las personas que obviamente le caen bien a ella. Al preguntarle si nació en la hacienda, ella responde. Hasta nos mostró cuán feliz es en el lugar. La presumida es la yegua más consentida de la zona, hasta tiene un espacio que lleva su nombre. Ni cuando está en su caballeriza la presumida desaprovecha el tiempo para mostrar los dientes. Y en el cantón Primavera de Santa Ana ha sido la atracción de los palenques, que está acostumbrada al público y a las cámaras. ¿Está usted contenta porque sale en televisión? Sí. ¿Y una sonrisita la puede? Rigoberto Guerra le ha enseñado a reírse con toda la gente. La presumida lo quiere tanto que hasta se lo comunica. Si me permitís tener más novia. Bueno, ni modo. Entonces, si no me permitís, ¿me querés dar un beso? Bueno, vente pues. Es tan cariñosa que le da besitos. Entonces hemos ido trabajando desde que ella era una bebé. Nosotros empezamos a darle amor, a darle cariño y es por eso que me voy entendiendo muy bien con ella. Pero come pastos y concentrado, además de recibir otros cuidados especiales. La yegua se ha ganado el corazón de los santanecos, pues su sonrisa es irresistible.